Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Eugenio de Lima, Perú El día de hoy vamos a hacer la reparación de mi monitor En este caso es un LG Studio Wars 505G Es un monitor un poco antiguo Pero bueno, con el tiempo Hemos comenzado a tener problemas Tocándolo, la imagen se va Como lo estamos viendo en estos momentos Hay un problema con la salida vertical Golpeo y regresa Este es un problema típico de los monitores Y el día de hoy vamos a repararlo Haciendo uso de una técnica sencilla Es un problema de falsa soldadura Por uso Es uno de los problemas clásicos de los monitores Cuando el monitor, la falla de la pantalla Se va, en este caso la imagen Se va hacia, de forma vertical O sea, la imagen, digamos que se achica Es un problema con la salida vertical Como en este caso Puede ser un problema con el amplificador de salida vertical Del monitor o televisor Porque es una fea típica también de los televisores O también puede deberse a un problema de falso contacto O falsa soldadura Por eso es que al golpearlo La imagen regresa, ¿no? O se va Este es un problema de falso contacto O de falsa soldadura O soldadura fría Un problema sencillo Fácil de solucionar Y el día de hoy les voy a explicar Cómo solucionarlo En la siguiente parte del video ¿Ok? Regresamos entonces Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes En esta segunda parte del video El día de hoy Como les dije en la sección anterior Vamos a ver La reparación de una de las fallas Más típicas Ya sea en los monitores O en los televisores Esto es importante Porque lo que vamos a ver hoy día Se aplica no solamente en los monitores Sino también en los televisores Ustedes saben que hay una ligera diferencia En el funcionamiento Entre un televisor y un monitor El televisor Tiene etapas de En este caso Que reseccionan la señal Y luego la demodulan Le envían la etapa de audio y video A sus secciones pertinentes Y en lo que respecta a la parte de video Lo que hace básicamente Un monitor o un televisor Es amplificar la señal de video La única diferencia Entre un monitor y un televisor Es que justamente es la etapa de restricción Ok Entonces lo que vamos a ver hoy día Básicamente Es una de las fallas típicas Ya sea de un monitor O de un televisor Y que es una de las tantas fallas En este caso voy a exponer la falla Que se ha dado Para mi caso En este caso En el caso de mi monitor Y vamos a determinar Básicamente Que todo televisor o monitor Tiene en la parte de video Dos etapas La parte de video vertical Y la parte de video horizontal Lo que llamamos comúnmente nosotros La salida vertical O salida horizontal Cuando hablamos de la salida vertical La señal tiene que Pasar por un amplificador Que por lo general Son unos transistores Que amplifican la señal De video De manera vertical Para que ustedes puedan ver La señal abierta ¿Qué sucede cuando Mayormente Los La etapa Del amplificador vertical En este caso El transistor Pierde ganancia O comienza a fallar Electrónicamente Comienza a disminuir El tamaño De la intensidad Del display En este caso El video Lo normal es así Comienza a bajarse Y llega un momento Que se convierte En una sola línea Cuando falla La salida vertical Tenemos problemas Con la amplitud De la señal De manera vertical Del mismo modo Cuando falla En este caso La salida horizontal Tenemos problemas Con La ampliación Del video En este caso Del display De manera horizontal Con disoxicar Y llega un momento Que se forma una línea En estos casos En el caso De la salida horizontal Por lo general Se da con El flyback Problemas con el flyback Que es prácticamente Transformador De salida horizontal Y que envía Convierte Un voltaje Determinado En un muy alto Voltaje Del nombre De flyback Alimentación Por retroceso Y lo que hace El flyback Es amplificar La señal Y el flyback Va a la cuadra Que es el chupón Que viene En los monitores En estos casos Estamos hablando Exclusivamente De los monitores Tubos de rayos Católicos Las pantallas TRC Que es el caso Que vamos a ver El día de hoy Ahora Acá hay un tema Interesante Que hay que tener En cuenta Los monitores TRC Se convierten O se Trabajan Cuando se apaga El monitor O el televisor Por lo general Ellos Condensan La alimentación Es decir El voltaje Que se ha generado Muy alta De la muy alta Tensión De la salida horizontal Se queda almacenada En la pantalla Es decir La pantalla Se convierte En un gran condensador O un capacitor De un voltaje Muy elevado Así que hay que tener Una concentración Muy especial Hay que descargar Debidamente Ese condensador Que se ha formado En la pantalla Si no Los 30.000 voltios O los 10.000 voltios Se han almacenado En esta pantalla Nos pueden hacer daño Para eso Es necesario Utilizar un cable Y descargar Un cable como este Es un cable común Descargar la pantalla Que lo vamos a ver El día de hoy Entonces Para el caso Del día de hoy Nos hemos dado cuenta Que la imagen Se está acortando De manera vertical Por lo tanto Hay problemas En la salida vertical Del monitor Pero ¿Qué sucede? Tocamos la pantalla Y la imagen Se amplifica Nuevamente Solamente La volteamos adecuadamente Y vemos que se amplifica Cuando sucede esto Esto Básicamente Nos damos cuenta Que no es un problema En sí Del amplificador Es un problema De falso contacto O en todo caso Un problema De soldadura fría Cuando la soldadura Está mal hecha De fábrica Con el tiempo Con el uso mismo Del televisor Del monitor Se recalienta De que la señal Se amplifique De manera vertical Adecuadamente Así que El día de hoy Vamos a ver En estos momentos Vamos a desarmar El monitor Con cuidado Vamos a descargar La pantalla Para evitar Esos 30.000 voltios Que se han condensado En la pantalla Producto De la salida Horizontal Y luego Vamos a Determinar Por observación Recuerden Cuando uno repara algo El tema De la observación Es un tema Muy importante Que hay que tener en cuenta Si no eres observador Mejor no te metas A reparar algo La observación Es el primer punto Para poder Obtener La reparación De lo que queremos reparar Así que Vamos a empezar Con la reparación De nuestro monitor De la PC Pues bien Vamos a continuar Tenemos el monitor acá Obviamente Está desconectado De la computadora Esto no Y lo que vamos a hacer Es destaparlo Vamos a darle la vuelta Tenemos dos opciones Una de ellas Es quitarle la base Que creo que En este caso No nos va a dificultar Porque la base Está separada La base Está separada Del case De la carcasa Por lo tanto Vamos a desconectar Vamos simplemente A retirar Los tornillos En este caso Tenemos cuatro tornillos Uno acá En cada lado De la tirar Otro acá Otro por acá Y otro acá Ok Entonces vamos a Retirar los tornillos En este caso Los cuatro tornillos Con cuidado Sin Recuerden Hay que El primer paso Es retirar La carcasa Y luego Descargar adecuadamente El monitor Hay que tener mucho cuidado Con el tema De la descarga Estamos hablando De un monitor Que es hora Colores de Treinta mil voltios Aproximadamente Y en un monitor En blanco y negro O En blanco y negro Estamos hablando De diez mil a quince mil voltios Que nos pueden caer Y se pueden descargar Sobre nosotros Así que hay que tener mucho cuidado Con el tema De la descarga Eléctrica Que se ha condensado O se ha almacenado Sobre La pantalla ¿No? Vamos a Retirar la casa El case Y estoy viendo Que de todas maneras Necesitamos Retirar La carcasa Antes de ello Lo que vamos a hacer Es descargar Como les decía Adecuadamente El monitor Para ello Utilizamos un cable Vamos a puentear El ánodo El acuadaje Del monitor La tierra es esta Ponemos la tierra En un punto Y el otro extremo Colocamos Sobre O sea Un chisquido Un chisquido Perdón Vamos a ver Creo que el chisquido Es bastante Poco Parece que se ha descargado Pero por precaución Igual Descargamos Por precaución Porque no hay forma de Esa carga Ahí Ya lo descargamos Completamente Ok Entonces Después de haberlo descargado Lo que vamos a hacer Es llegar A la salida horizontal La salida horizontal Es esta Este es el Acuadaje El cable Del flyback El flyback Vendría a ser Este Este transformador Flyback viene De alimentador Por retroceso Y toda la etapa Horizontal Vendría a ser esta Mientras Que la etapa Vertical Vendría a ser Esta parte de acá Esta sección De acá No se se van A ver Esta es la etapa Horizontal Y esta es la etapa Vertical El problema Que tenemos Es sobre la etapa Vertical Para ello Pues necesitamos Obviamente Desconectar Todo esto Estaba viendo Que si era necesario No desconectarlo Pero en estos momentos Estoy viendo Que si De todas maneras Vamos a Tener que desconectar Y limpiar un poco Porque está bastante sucio Y no lo dejo Vamos a limpiar En primera distancia Regresamos Ok Ya le hemos pasado Una pequeña brocha A la parte Para sacar un poco El polvo Y ahora vamos a proceder A desarmar Adecuadamente Vamos a usar Un desarmador plano Para quitar El chupón De la guadaja El flyback Con cuidado Seleccionamos Y sacamos Retiramos Este es el chupón Hay que tener cuidado Porque a veces Se queda cargado Y como les decía Es bueno descargarlo ¿No? Cargarlo Con la parte de tierra ¿No? La parte de tierra La parte metálica Hecha así ¿No? Ok Esta bobina Que ven acá Este cable negro Que ven acá Es Vendría a ser La bobina Desmagnetizadora ¿No? Hay un tema De que los monitores Hasta hace unos 20 años atrás Se magnetizaban Por la polaridad Que tiene la carga Magnética de la tierra Cuando ustedes movían El monitor De uno a otro O el televisor Se quedaba magnetizado Después de unos años Lo que se hizo Fue la invención De esta bobina Que es una bobina Que crea un caos magnético Y que produce Que el monitor No se magnetice Y que las Y los electrones No se queden almacenados En una zona Con un color determinado Justamente La bobina Desmagnetizadora Se encarga De desmagnetizar El monitor O el televisor Y evitar Que se magnetice Ciertas áreas O zonas De la pantalla El foro ¿No? Ok, hemos sacado eso De la guardada Con cuidado Este es el cañón Este es el Digamos El tubo de rayos católicos Termina en un cañón El cañón Es este de acá Todo este es el cañón Internamente Hay Tres haces Que van a circular Por el cañón Y en esta parte De acá Se encuentra En esta lata Internamente De una electrónica Se encuentra La etapa Digamos De los colores ¿No? El rojo El verde Y el azul Que juntos En unión Producen La combinación De colores Y que hacen De que el fósforo Se derrade Los colores ¿No? Vamos a sacarlo Con cuidado Por lo general Esto está Este Está pegado También En vez de retirar Esta parte Con cuidado Porque está pegado Subiendo Está pegado En pegamento especial Vamos a retirar Los cables Que van Al amplificador De colores ¿No? Por acá Subiendo Subiendo Lo debo acá Ahí Subiendo Retirado Estos cables Son los cables De tierra El cable De la salida Vertical Horizontal Que es este Dos son De la salida Horizontal Y dos De la salida Vertical Que van Hacia La bobina Deflectora Esto es Una bobina Deflectora Que hace Que el enlace Se mueva De manera Horizontal Y vertical Y produzca La imagen Sobre la pantalla De TRC ¿No? ¿Se acuerdan? No le tengamos Miedo Y creo Vamos a ver Que más Vamos a sacar Creo que es suficiente Vamos a sacar Este conector Acá también Ahí Y el cable De tierra Acá Ahí Es suficiente La idea La idea Es llegar A retirar Esta La placa De PBC Para poder llegar A la soldadura Y verificar Y determinar Donde está El falso contacto Para ello Vamos a Retirar Algunos Vamos a retirar Algunos Terminos Que están acá Arro Y lo que vamos a hacer Es retirar La caja La lata Para poder trabajar Con tranquilidad Y retirar En este caso Vamos a sacar Ok Lo tiramos acá Con tierra Se sujeta La lata Sobre la cual Va El case Cable de tierra Ahí Y retiramos El otro Que también va Con un cable De tierra De ambos Estrenos No le tengan miedo Hay que saber Que retiramos Y que no retiramos Y con mucho cuidado Ahí Porque ahí Ya podemos Retirar Ahí estamos Acá está el cable De la bobina De manipuladora Que les decía Vamos a retirarlo también Hay que saber De a dónde retiran Y cómo lo retiran Y estos dos cables Que nos están Evitando sacar todo Si se fijan Salen Y nos quedan Dos cables Que salen Del Flyback También Que recuerdan La limitación Por el proceso Y lo que vamos a hacer Es que lo retiramos No tenemos miedo Vamos a retirarlo Así Está pegado También Esto Vamos a ver Si podemos evitar En vez de evitar Si está pegado Vamos a limpiar Primero Y luego retirar La parte Este En este caso De la placa Quiero llegar Y quiero llegar A la placa Justamente Porque ya le hemos Seguido Una pequeña limpieza Lo que vamos a hacer Es retirar los tornillos Para poder llegar Para poder llegar A la placa Que es lo que nos interesa Tenemos que llegar A esa placa Vamos a retirar los tornillos Con cuidado Lo que nos interesa Es llegar A la placa Básicamente es eso Y ver Donde se está produciendo El falso contacto Debe haber En la zona vertical Como les decía Debe haber Un falso contacto Que está produciendo Esa falla ¿No? Es acá Por cierto Mira En el seguro Hasta hay un tornillo Más en medio Sonando uno Dos Tres tornillos Y uno en medio Cuatro Vamos a retirar la placa Para poderla retirar Necesitamos retirar También esto Estos cables Con cuidado Vamos a sacar El tornillo Que hay acá Parece complicado Pero Por suerte No lo es Cuando se tiene La voluntad De querer Hacer las cosas Ahí Listo Hemos retirado Prácticamente El cable Lo hemos retirado ¿Ya? El cable Y lo que vamos a hacer Es Listo Recibamos la placa Esto es lo que nos interesa ¿Ok? Entonces Vayamos a la parte Vertical Que es esta de acá Y vamos a acercar La cámara Para ver En donde Está la falla Ok señores Estoy con la cámara En modo manual No con el trípode Así que disculparán De repente Si se mueve mucho La cámara La idea Es determinar Los puntos De soldadura fría Que les hablaba ¿No? Por ejemplo Vamos a ver Acá estoy viendo Algunos puntos Que podrían ser Los voy a mostrar Para que ustedes Lo vean Espérense Espérense Acá hay uno Por ejemplo El de acá Este punto De acá Fíjense Fíjense Espérense Lo que pasa Que no logro Ver bien Acá lo tenemos Ya lo tengo ahí Ven acá El condensador C602 Estoy moviéndolo Y ven como se mueve Este es un problema De soldadura fría Ven Vamos a hacer Un pequeño zoom Ahí se está distorsionando Un poco Ahí lo logran ver ¿No? ¿Ves? La soldadura fría ¿No? Está produciendo Un falso contacto Eso es uno De que lo he forzado Ahorita moviéndolo Y me doy cuenta Que no está bien Esto es un punto Por ejemplo ¿No? Ahí vemos un punto Eeeh Ese es uno de ellos El otro Que me parece Que sí ese problema Es este otro condensador Ven acá arriba El C731 Estoy moviéndolo Miren como se mueve ¿Lo logran ver? Esta es la falla La falla La falla es básicamente De acá En el C731 Que es este condensador Grande De acá Que lo estamos viendo En la etapa vertical ¿No? Lo que les hablaba ¿No? La falla está ahí Básicamente ¿No? ¿Ven cómo se mueve? Ahí ¿Ven cómo se mueve? Los pins ¿Cómo se mueven? Ambos pins Están moviendo Entonces El ideal Es Como les decía Resoldar Toda la parte De la etapa vertical Vamos a hacer una Resoldada Y con eso Solucionamos el problema Podemos armar El monitor O el televisor En este caso Y solucionamos el problema Manos a la obra Entonces Ok Ahí veo Que existe No solamente El tema Del condensador Que estoy viendo acá Que lo estoy moviendo También existe El tema De este diodo Acá ¿Ven? No sé si logran ver acá O sea Hay varios puntos Que por calentamiento Son la causa De este problema Entonces Para ello Vamos a usar un cautín Soladora Y Este Vamos a limpiar la punta Y vamos a empezar A resoldar Con cuidado No sé si logran ver Ahí Con cuidado Primero el condensador Calentamos Relitimos la soladora Soltamos Lo mismo acá Calentamos Relitimos la soladora Y solamos Ahí Efecto acá El diodo Que me parece Que también está mal Que se está moviendo Como Está bailando el diodo Problemas típicos Soladora fría En los puntos Hay varios puntos Realmente Que están Bien Con problemas De contacto ¿No? En este tema Lo vamos a solucionar El día de hoy ¿No? Ahí Luego he visto Un punto por acá Que también lo veo Medio Lo veo Medio raro Me decido El condensador Acá hay dos condensadores ¿No? Acá hay uno Acá présimamente Y acá hay otro ¿No? Que también se ve Que está No está bien Pasó otra patita También Pasó otra patita No necesitan calentar No necesitan calentar mucho No es necesario No Vamos a tratar De soldar Los puntos Más o menos Que Que crean Ustedes Convenientes Que puede hacer ¿No? Acá hay un punto Cuidado Sin derritir Sin chorrear La soldadura Vamos a revisarlo Con una lupa especial Acá A ver si hay algo más Una lupa especial Y yo creo Creo que ese es suficiente Por ahora es suficiente Ya hemos armado Parte del monitor Vamos a poner los lados Laterales Con sus respectivas Tierras Ahí Un lado lateral Mucho cuidado Sujetamos Ahí Ahí Y ahora viene El trabajo De poner los cables Cuidado Este va acá La etapa De anticipador De video Este otro cable Va acá Vamos a subirlo Un poco más Ahí Un poco De acá Con los cables Esta es una estómata De tierra Una a cada lado Ahí La bobina De magnetizadora Que les hablaba Va en su ubicación A la entrada De la fuente De poder Que es esta Acá Ahí Es aquí Este otro cable Que sale De acá La idea Obviamente Es que no nos sobren cables Ni los tornillos La alta tensión Que sale del flyer Listo Y creo yo Que ya estamos listos En el cabine Seguro Vamos a hacer una última inspección De que todo esté conforme Que no hayan cables sueltos Lo que es suficiente Luego vamos a proceder A cerrarlo Y Obviamente Darle una limpieza Con un poco de detergente A la carcasa Ok señores Acá ya estamos Con el monitor Ya cerrado Tenemos que dar Una limpieza Completa Con un poco de agua Y jabón Obviamente Teniendo los cuidados Respectivos Y ahora Lo único que queda Es probarlo Y verificar Que el trabajo Que hemos hecho En el resultado De los puntos De los falsos Contridos Que hemos hecho En la zona De la amplificadora vertical Se esté dando Ok Vayamos a la prueba final De esta reparación De un monitor De la computadora Hola como están Nuevamente con ustedes Acá estamos viendo Ya el monitor Conectado En la computadora Y como pueden ver Estamos golpeando Que no hay problemas Con la salida vertical Esta es una de las fallas Típicas Así que Ya saben Como repararlos Solamente es un problema De falso contacto Y espero que este video Haya sido de sagrado Mi nombre es Humberto Higinio Soy de Lima, Perú No se olviden De visitar mi página www.humbertohiginio.com En donde podrán Encontrar videos No solamente De electrónica Sino también De electricidad Muchos videos De sistemas Y aún Introducimos Al mundo También de La robótica También pueden Suscribirse A mi canal En Youtube Como el usuario HHSoliz Muchas gracias Por su atención Espero que este video Haya sido de Su completo agrado Saludos Gracias por ver el video